¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo estén? ¿Cómo estén? Y hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Cómo generar Diamantes totalmente gratis Totalmente legit Y chicos, en esta ocasión Les voy a enseñar cómo generar Miles de diamantes Muy fácil y muy sencillo Todo legit, nada de que Descargar un VPN Y meter códigos falsos, nada Todo aquí en este canal Lo que hacemos es Legit, eso significa No te pueden banear, no te pueden quitar Los diamantes, si te llegan los diamantes Porque he visto Cantidad infinita De videos en el cual te dicen que Puedes tener 9.999 9.900 Millones de diamantes Pero pues obviamente te banean la cuenta Al segundo que se depursitan Esos diamantes falsos Así que aquí Como te repito Todo, todo, todo es legit Tanto los trucos Como los generadores Como todo Así que Pues nada Vamos a darle a este gran video Y antes de empezar Quería Agradecerles Mucho Porque Supongo que Al momento de subir este video Ya somos 5.000 suscriptores 5.000 suscriptores En dos meses y medio Como se los digo Como se los digo En cada video Que les agradezco Por la gente Que se está suscribiendo Y me está siguiendo En mis redes sociales Y me está siguiendo En mi canal principal Esa cantidad De suscriptores En tan poco tiempo Significa Que algo bien Estamos haciendo En este canal Así que Nada Quería agradecer Agradecerlos Bastante Según yo Tenía algo Especial Para los 4.000 De hecho Esto de especial Lo tenía planeado Como para los 2.000 Suscriptores Pero ya Nos fuimos ¿Sabes? O sea Ya Ya Y pues nada Veré que Que hago Porque quiero hacer algo A lo mejor cuando lleguemos A los 10.000 O no sé No sé Déjenme Me hago las yo Pero vamos a empezar Con el video Este generador Es muy fácil de usar Y les voy a ser 100% sinceros De como me enteré De este generador Y esto es Porque los quiero Mi sinceridad Va hacia ustedes Y es que Es una aplicación La cual se contactó Conmigo Para que yo le diera Publicidad Y por temas Ajenos A mi Y al youtuber Que me contactó Porque era un youtuber Que Que me contactó Pues ya no Ya no procedió ¿Saben? Entonces dije ¿Sabes qué? Antes de saber Que no iba a proceder Dije Ok Vamos a checar El generador Porque pues obviamente Yo no les voy a recomendar Cosas que Que no funcionen Y esto Se los estoy recomendando Sin que me estén pagando Ni promocionando Nada ¿Eh? El tema es que Yo entré A la app Y me quedé Clavadísimo Se los juro Yo creo Una hora En la aplicación Pero De estar haciendo Nada Y me dieron 520 diamantes Así de fácil Así de sencillo Y yo dije Wow O sea Es una aplicación Que Vale la pena Y checando Y haciendo Todo eso Pues he conseguido Bastantes Bastantes O sea Bastantes Diamantes Más de unos 7000 Mínimo Mínimo Y esto Y eso que lo Ocupo a lo mejor Dos horas Al día O sea Pero dos horas Viendo videos Dos horas jugando Dos horas haciendo Cosas entretenidas ¿Saben? Eh Este generador También me Me sorprendió Su dinámica Porque quien hace Las recargas De los diamantes No es un bot No es una compañía Son los mismos Youtubers Que están dentro De esta aplicación Y la verdad Les repito A mi me sorprendió Bastante esto Porque es de Wow ¿Sabes? O sea Tienes un Como enlace Personal En el que te están Dando Y dando diamantes ¿Sabes? O sea Es como Este canal ¿Sabes? Pero en una app Entonces Se los recomiendo Abiertamente Si Les repito Llegaron en algún punto A pedirme Que la promocionara Eh Ya no se pudo hacer Como esa promoción Por temas ajenos A nosotros Pero dije ¿Sabes qué? Vamos a probarla Y me sorprendió Mucho 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 Y se los vengo A recomendar Porque Sinceramente Es Una muy buena Aplicación Ya si en un futuro Esta aplicación Colabora conmigo Se los diré También Porque aquí somos Transparentes Bro Así que nada Espero que te haya gustado Like Suscríbete El link De la aplicación Está en la descarga Y nada Nos vemos en otra Adiós